con otro próximo vídeo como les dijimos aquí andamos bueno veníamos los que damos el vídeo acá recogiendo limones pero veníamos a mostrarles que hubiéramos quedado en continuación a buscar este como fue que dijimos que llamaba al medio a eso palmero significa este por aquí está uno mire mire no están dormidas es lo bueno que están dormidas ahorita mire cuidado cuidado no le voy a picar la avispa amigos suscriptores cuidado bueno entonces vamos a vamos a ir a ver pasen a dónde está este cabalito vaya mire llegamos al arciméter serán uvas ustedes tienen que pongo a cocos pero creo cojón uva mire hoy sí ve uvas de las verdes uvas de las verdes son me voy a trepar me voy a trepar dios no tienen agua no tienen agua no es que ellos tienen agua tienen una una chibolita que comen como que son este 3p se corten para comer ajá esos son voy a cortar una porque tabla son buenas es que esto es pura carne ahorita andamos como los pájaros la cáscara porque la cáscara así esto es pura hielo no me quejame que yo vamos Diego tu puedes la carne es buena muy rápido se acaba es que tiene que estar uno solo pelando y otro solo tragando ajá dale chino usted pelando y el ladio solo comiendo a ver si le cae todo a recimeta un reto de esto a ver quién come más a ver quién pela más es mejor de veras que fuera bueno va a llevar y hacer un reto a ver quién pela más pero yo te quedo con unas uñas ¿se puede con unas uñas va? sí sí ¿qué dices si vamos para un reto? fuera bueno sí un ratito está bueno y por qué no lo hacemos acá mejor aquí en este video vaya corten nuestras racimetas ya que estamos aquí a la par del árbol frutal vaya mire este árbol ya tiene mira ahí está su cosecha es conocido como palmera va sí cuando no tenemos para comprar láminas pues solo venimos a que le regalen unas palmitas de estas o lo vendan y lo cubrimos del agua lo libramos del agua no del agua no del sol del agua siempre lo podemos mojar del agua siempre coladera pasa no pero fíjate dicen porque dejarlas bien pegaditas no se moja aún así es que como se ha fijado que en las playas este casi solo de estos hacen los ranchos los que están a la orilla del mar ajá ¿de esto? no de esto no de las hojas de las hojas jajaja quien dice que es de las palmeritas de los huacocos no como yo vi que dijo de eso y yo no de eso le digo de las palmas vaya mire este palmero ahorita empieza con la cosecha ahorita van apenita y hasta una recimita que va a ser grande esta entre un mes va a estar esa va a estar casi topando el suelo porque como pesan estos bolados mire esta como esta aquí mire desde allá y como se ha doblado buena recimita va buen racimo tiene aquí imagínese fuera un montón va que fuera bonito llevar para semillas va pero todavía todavía le falta va ¿cuándo cree que le falta chino? ¿usted que es ingeniero en plantas? no el bladio es ingeniero no como un mes un mes? no hombre como quince días estas cosas rápidas se ponen duras rápido pero espérdese que van a estar estas zonas y falta que maduren falta que maduren si porque aquella palmita es hija de esta de esta grande mire mire pero mire aquí va una chiquita aquí va una y esta otra ya chiquita ya fuera bueno cuando llueva cuando empiece el invierno venir a traer para aquí hay dos esta esta y aquí esta otra mire que valientes son que no estén secados mire a pesar de que ya mire por todo esto ya se ve tostado todo esto ya ya que lo malo es hay hasta un gancho tienen ahí para bajar bueno pues entonces están buenas o no están buenas están buenas Diego sigue luchando por alcanzar a que ve Diego chino tráiganme dos tráiganme dos vale dos cocos es que mire chino corte de los tiernitos no mire chino es bueno que chino como chiquitín va de esta vecino de la más grande hoy para cuando llegue semana santa lo vamos a vender de las orejas para que crezca aquí hay una grande mire vea por eso chinito esto es una grande me acabo de comer una con todo el cáncer mira vea esa mira vea y vos me botaste en mi tanto que me ha costado pelarlo todito y el chino viene y me los avienta por allá un poquito se despegan va si son regueras que caen no ni hemos botado mire ah porque caen todas las que van cayendo las vamos a comer si es malo botar lo que uno come la cáscara la cáscara es bien amarga va si lo bueno es lo bueno es que estamos comiendo al lado de esto y maria le anda con todas las cáscara la estaba comiendo bien dulcita echan el limón y se comen así a ver que los da no alcanzan a la casa por todo el camino van a ir allí este corre que te alcanzas ve agarrando conejos jajaja se verá que así le dice a ver quien invento eso va ajá porque cuando vamos de camino espérame pasan adelante mira agarrar un conejo espadas entienden por qué ya todos saben que va para donde va va que si va si ya todos saben o al juez al juez también otro dice que se sabe bueno pues chicos y como andan con esos mentes hoy este día full full vas con esto los manos vamos a despertar porque están para que los hagan brincar con ganas saluditos especiales a cada uno de ustedes que está viendo este bonito programa salvador mi gente gracias muchas gracias por apoyarnos vamos a llevar cocos vamos a ir a sembrar imagínense tener uno migalina que le puede decir a los suscriptores no puede que siempre los apoyen porque sin ellos no somos nadie que siempre los vayan dejando el like y el comentario y que se suscriban así es cabal 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 y que más le puede decir el chinito pues diciendo a los secretarios que siempre los sigan apoyando que nunca los abandonen y que los dejen el like y el comentario y que se sigan suscribiendo y también muchas gracias por todos los que vienen van llegando allí y muchas gracias que diosito me los pide y que nunca los abandonen así es y diego emociones para todos los suscriptores que no los abandonen y que los sigan apoyando y que van en otros videos que no se pierdan los que vean los anuncios pues que los ayudan va y vladi que les pusieron suscriptores a ser bonitos suscriptores que tenemos suscritos a nuestro canal bueno pues muchas gracias por estarnos apoyando que diosito me los pide los invitamos a que inviten a sus amigos que se suscriban que compartan nuestros videos que se sigan suscribiendo que activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que agreguemos un nuevo video y que los comenten ahí para agarrar sus nombres y saludarlos y que les queremos decir que los sigan apoyando porque sin ellos no somos nada y que los sigan compartiendo para que poco a poco pasito a pasito vamos a ir llegando a más suscriptores cabal así como dice vladi y que los comenten allí por los comentarios sirven a nosotros para ir agarrando más experiencia porque es la verdad ustedes tanto como los apoyan a nosotros como los comentarios también nos sirven a nosotros para si estamos perdidos pues ustedes los corrigen y nosotros salimos de de la descorrección el error en que los llamamos ajá bueno entonces chicos ya comimos palmitos vamos a ya comimos palmitos de la casa forrada de pacaya pero no no siempre es lo mismo es que es bastante tiernita la y usted conoce las palas de pacaya camaros ajá así casi lo mismo son la hoja algo así pero es más chiquita más diferente y el palito es más delgado así que por allí pasa uno donde hay unos palitos de esos pero dale si logramos a ver se los vamos a compartir si logramos pasar allí por a regreso si logramos pasar por allí bueno bueno bendiciones a cada uno de ustedes invitándolos a que no se pierda en los próximos videos vamos a ver vamos a ver que vemos por acá así es mire ya vimos primero con estas tomas los vamos despidiendo bendiciones a cada uno de ustedes oiga hasta la vaca se despidió no se vayan dice mire bendiciones bendiciones